El vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, aseveró este martes que el control de cambios se mantendrá, pese a las múltiples peticiones de levantarlo. Hay gente que cree que debemos tener un solo cambio y nosotros sostenemos que tenemos que tener por ahora un dólar protegido para abordar el problema de la alimentación y el problema de los medicamentos. Agregó que aquellos que soliciten dólares para la producción nacional tendrán ventajas en la asignación. Que vayan a las exportaciones es prioritario y al mismo tiempo la sustitución de importaciones. Todo lo que sustituya importaciones tiene prioridad en la asignación de las divisas y todo lo que vaya a exportar tiene prioridad. Isturiz señaló que el país debe ir hacia un modelo productivo cuidando las cosas positivas de la revolución. Desde nuestra plataforma multimedia, Luz Rodríguez, Notiminuto.